Llega una vida donde el hombre se distingue en pesos Gracias a Dios no me tocó nacer con eso Lejos de todo, hasta de mi propia sangre Sangre que sabe de verdad que se siente el hambre Hombre, y bien formado por mi madre Que por fortuna o desgracia tuvo más huevos que los de mi padre Yo no soy nadie pa' juzgar, ni mucho menos Nunca tuve la necesidad de envidiar lo ajeno Mejor freno, porque si sigo me enveneno Y a mamá no le gusta que ande con el tanque lleno Alejado del mundo, para encontrarme a mi Siempre entiendes al caer, caí mil veces y aprendí Mucho aprendí, cosas descubrí, de nadie depende mi vida Entendí al fin, que una cicatriz no se borra sanando la herida Tantas cosas que descubrir en la esfera El temor se encuentra en la sala de espera No puedes ver, él es Jesús Duerme más en autobús que en casa buscando una luz Cargo una cruz, su virtud y su defecto Dios le ha dado un don y él piensa hacer lo correcto En lo que vive lo escribe y lo plasma en el papel Porque sabe que en casa lo espera una nena Y su mujer Jesús jamás pasó hambre Nunca faltó el cariño Un padre y una madre le enseñaron desde niño Que aunque lujos no llegaran al hogar Lo esencial es el amor y eso nunca les va a faltar Porque su padre le enseñó como ser hombre Que aunque él no tenga nada, sus nenas no tendrán hambre Mono de alambre, caminando entre lumbre Entre buitres de la industria, pagan oro y cobre en cobre Alejado casi siempre de las personas que ama Aprendices de la vida más que poetas del drama Aprendices de la vida Aprendices de la vida Hay cuantos de mi dudan de lo que pasé Analicé mi historia y creo que me actualicé Cuando yo pisé mi ser por seres tan inservibles Y visualicé a mujeres que ser de ellas fue imposible Siempre tomé ejemplo de los grandes Para agarrarme los huevos con precaución Ande donde ande Yo creía que mi vida era porquería Aprendí a valorarla cuando perdí a quien quería Recuerdos, pensamientos, los que mutilan Pues extraño a mis amigos que del cielo me vigilan Ni hijo de papi ni de mami Arrasaré como un tsunami Y de chingadera gano un Grammy Yo, no es necesario este vocabulario Aprendices de la vida Soy I'm a warrior Extraordinario, eleve mi salario Primo a poco no está mal para un loco del barrio Aprendices de la vida Aprendices de la vida Desde siempre había pensado que yo estaba destinado A caminar por las veredas malas Pero ya he cambiado desde que Yo andaba por las calles sin pensar Acumulando los problemas y peleas sin cesar Hasta que yo Un día yo pensé proyectar mis sentimientos En una hoja de papel y capté Que sería lo que más yo quería El hip hop en parte de mi vida ya se convertía Y también a los 20 me independicé Con un hijo y una esposa que dependían de mi ser Yo cambié la perspectiva que tenía hacia la vida Descubrí que hay que luchar y alejar a las envidias Saben que me tropecé y me levanté Más sin antes pensar en nunca más retroceder No podré olvidar esto algún día Porque lo bueno y lo malo forman parte de mi vida Aprendices de la vida Aprendices de la vida Aprendices de la vida ¡Gracias!